Vamos a hacer un pedido en Kiabi Y bueno, es que todo es ropa interior Para renovar todos los muchachos Porque yo no sé Cada ropa interior, pero es que No sé lo que hace, pero bueno Ahora es de que crecen De que, no sé, pero bueno A ver, a Lucía hemos cogido Dos packs de Delgaguitas La he cogido de la talla 8 años La por ahí, la talla 8 años Porque, a ver Esta no tiene ni un culo, ni chicha, ni limona Pero que le gusta que la tape Torpulo, así que Dos packs de delgaguitas Luego Yo me he cogido esas alturas, fíjate Esa partida de Estar en casa, así tipo gota Con las gorlas, estas Pero bueno, yo creo que estas Ya me las dejaré para el año que viene usando oferta Pues me las cogí Y me compraré unas de verano Pero bueno, ya tengo para invierno que viene Luego Para el hombre de la casa O para zapatillas También de invierno Pues lo mismo Está dando oferta Y las dejaremos para invierno que viene Pero ya tenemos zapatillas Luego El También Renovarse Calzoncillos También Estaban de oferta O sea, todos los que he cogido Estaban de oferta Más El 25% He cogido Medio docenas de pantalones Que le gustan a él Luego yo Un pack de 6 pares de Calcetines De esos Torbilleros A A Niño 5 pares de Estos de Calcetines Que son Negros Y Glice Porque este no le gustan Los calcetines Muy de niño Le gustan más así Más clásicos Así que Pues eso Para el niño Luego Para Para mi marido 7 pares de Calcetines De esos Deportivos Por el Carajo Va con Con botas Los Calcetines De vestir Son muy Finos Enseguida Los rompe Y Los De Deporte Pues espero Que le duelen Un poquito Más Porque es Que los Destroza Yo no sé Qué hace Pero los Destroza Luego Para la niña Otros 6 pares De Calcetines Pues este Estrene con Un corazoncito Son rosas Enteros Estrene con Una estrellita Y Estos Pues son Con Un gatito Puede ser Unos Nelos Lisos Y Pues otro Un perro Puede ser Y un gato Bueno También Para Alex 6 Carzoncillos Vale De los Minions Y de las Tortugas Ninja Y Para Martín Tres Pijamas De estos Finitos Para Para ahora Le he cogido Este Vamos Que al pijama Me ha costado 4 euros Le he cogido Para 9 meses Y tiene 4 Está muy grande Mi niño Hombre Está así Color Color Gis Y este En un color Así Turquesa Azul Bueno Muy llamativo Y Pues de Kiabi Ya Está Un ha sido 57 euros Para la compra Esta Y luego Como saco la boquita Y he de usar Los chupetes Estos De Ave Son los que Más les gusta Como el hermano Eran esos Pero se lo coge Y lo quiere morder Todo el chupete Y claro La tetina es grande Pero a ese alrededor Es duro Como sea La farmacia He cogido Esto es de la marca Chico Que es todo De goma La tetina Más o menos Es un poco Curvadita Pero yo creo que La cogerá bien Es a partir De los 4 meses Que es el tiempo Que tiene Así que bueno Se lo he cogido Más que nada Por si lo coge Lo muerde A ver que tal Tiene un montón De chupetes Pero bueno Y luego También le he cogido A Martín Una crema Facial Porque Él Como sabéis En la piel Súper Súper Delicada Hace mucho Que no le da Un brote De dermatitis Y Tantas que me decían Que era psoriasis Pues no No era psoriasis Era dermatitis Pero le dio tantísimo Brote Que le han quedado Psoriasis Porque eran como Placas Y vienen ganitos Pero bueno Y en la cara Cuando le da el sol Se ven como ganitos Y tal Bueno Pues le he comprado Esta crema Que es a partir De 0 meses Para rostro Y cuerpo Exposición Indirecta Al sol Astro Para piel Atópica Y me ha costado 18,70 Pero es que el bote Es miniatura Perdida O sea Mirar Mirar El bote Es Na Súper Súper Pequeño Pero bueno Esto le vale A él Le dura un montón Así que Y yo Llevo ya como Un mes Fui al médico Con La muñeca Con tendiditis La rodilla Las tengo Fatal Y es Del todo el peso Que cogí en el embarazo Ahora Pues claro Que si el calcio Que me falta Que si El peso Que he perdido Tal y cual Me duelen Arrabiar Las rodillas Pero arrabiar Muchas veces Para levantarme Es como que Me cuesta muchísimo Y en la muñeca Por el día Muy bien Porque la estoy moviendo Pero por la noche Cuando me levanto Se me queda el tendón Como atascado Y todo así Como para colocar Cármelo Una cosa Vamos Un desastre Lo he hecho un clomo Y me ha dado La de la farmacia Esta crema Que yo nunca La había visto Nada de nada Y es Pisiorrelas Forte Dice que es Totalmente Natural Que me ha dado De masaje deportivo Con rosa de mosqueta También es con caléndula Totalmente natural Y esa me ha costado 8 euros Así que Ahora no Porque ahora son Las 10 de la mañana Ya hemos ido Nos hemos ido Asegurladas por ahí Porque el papá Está aquí Pero papá Se va ahora a trabajar Y nos hemos acogido Para hacer cosas Para ir al banco Para ir a la farmacia Vamos a irnos por ahí Vamos a irnos por eso Y ahora vamos Venimos a casa Y vamos a recoger Y cuando ya recoja Esta tarde Ya no tenga que Mojarme las manos Hasta mañana Niño Y todas las cosas Pues me la echaré Y a ver que tal O ya me la echaré Cuando me vaya a la cama Para hacerlo mejor Así que uno Ya os diré Que tal me va yendo Esta crema